Hola, siéntate de DarkGamer Hola, aquí estamos de nuevo Y pues, bueno, vamos aquí a grabar SportsHeadsFootballChampionship Que ya lo he jugado, pero de otra forma Así que pues, empecemos Este, bueno, vamos a iniciar rápido Vamos a ser el que gane dos partidos ¿Sí, no? ¿Quién gane dos partidos? Ah, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí ¿Cómo, Dalí? Ah, sí, dándole ¿Le quieres cambiar ahí en Chang'e? Ah, aquí ¿Cómo que ya? ¿Solo? Ah, sí, también Sin nada A ver, se supone que Lo que me dijo es como Una vez también subí ¿Cómo se llama? ¿Ocerfisips al canal? Pero Pero este, pues no No me funciona Ah, son callos Ah, son callos Sí, es igual Pero aquí saltas más rápido, amigos Y esto es genial La verdad Vamos Vamos Se supone que esta vez es más chido Porque, ay Dios No Se prohibió saltar con P Se supone que dice Que DarkGamer Es el más puro En esto Que es Que es Sí, y es el más puro La verdad Pero bueno Es que Maestría Puro el gol Se supone Vamos Se supone ¿Qué golas? No, claro Es que a mí me echan El mejor defensa de mí No, no, no 1-1 Esta vez yo soy Manchester City Manchester City Manchester City Se supone que el que yo tengo es Rooney No, ¿cómo es Rooney? Sí, se apuntó Rooney es de... Es de... Sí, es Rooney No, no es Rooney ¿No es Rooney? Es de equipo Es Wolves Y Rooney es de Manchester United Ah, sí Bueno, Rooney Por eso te dije Rooney es el de Manchester United No, pero ese es Manchester City Y este es Agüero Ah, sí, sí Ay, te falta conocer Bueno, no Venga No, sí, yo sabía Porque un Agüero era de Argentina Sí, sí, sí Obviamente ¿Qué? Pero... No Y eso, amigos Que jugamos antes dos partidos Antes de grabar Y me ganó esos dos partidos Siete dos ambos Imagínate que ganar ahorita Ay, no No puedo No puedo No puedo ganar Bueno, estamos empatados, amigos En la esquina de nuestro marcador Estamos dos a dos Eso pasó cerca Eso pasó cerca Pero no es lo suficiente No No, no No, no No Autogol No es un marcador Ah Yo pensaba que era un marcador Sí, es el marcador de Diego Sí Producción Cállate Tú dijiste que no ibas a hablar producción Uuuuh Venga, solo Solo, si es que solo Solo Venga Cuatro a dos Se repetirá la historia de ese rato Dos partidos Siete dos Eh, sí Yo repetirá Yo repetirá Claro No, ya Yo trataré De no saber Ya Defensa Venga No haces nada No haces nada Gol Esto es un golazo No Gol, sí Tres, cinco Eso no va Alguien la puede pagar Venga 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 No puedo Díjala, díjala Gracias Sí, sí Puede ser el final De la guerra No Gracias Dos, cuatro No, no, no 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 Antes de que Nos pongamos locos Y empezamos a gritar como niñas Él sí Feliz año Feliz año Feliz año Pues Ahorita estamos a cinco Se supone Sí Y pues Que espero que se la hayan pasado bien esta navidad Que nunca se la pasen tanto tiempo en el celular Y pues ¡Gané! ¡Venga! Segundo partido Bueno, sí A ver, vamos a grabar otra cosa Una que se llama Super Fallers Y ustedes ya lo conocen Pero de alguien me han dado No tengo la menor idea De qué están saliendo Bueno, ya Hablemos de De lo de Feliz año Ah, sí Feliz año Que se la pasen bien ¡Uh! Que no se les ha quedado de la cruda Gol No Venga Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Y pues sí Ah, mira Esta vez eres portugués Espero que se hayan desgastado Yo por mi suerte Eres Ronaldo Ese ñoño que está ahí ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Déjala Venga, gol Déjalo ¡Uh! Yo soy la pelota de Westrom Bueno, Westrom Me gusta esto Está curioso Está chido el Conagüero La vez pasada Conagüero Sergio Agüero Ay, no Gracias, gracias Deja ¡No! Venga, gol Venga, gol Venga, gol ¿Venga, gol? ¿Lo gané yo? Sí Venga Espero que se hayan desvelado el año nuevo Y ya saben yo Ya saben yo Ya saben Vean su video de Desveladas del año nuevo No, no No, era 2015 No, 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 sí Yo ya lo presento a mi canal Feliz año nuevo Tú, ¿no? Hombre, sí, pero No, 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 no Un calcetín Ah, no, no es un calcetín No, es una bandita Ay, no, no Me engañaste Me engañaste, gol Tres, cero Tres, cero Tres, cero Desde que Renat no tienes imagen No puede meter gol Venga Es que es un ñuño, ¿verdad? Ay, salta más Chino Gol Pics Cuatro a cero, amigos Esa es paliza Venga, vamos por el cinco Cinco Nada, nada Nada, nada No, nada, nada Autogol Venga, venga Si es que esto no puede ser mejor Cinco Póngelo Seis Seis Cero Uno Victoria perfecta Victoria perfecta No, ya Buena, no ¿Qué te pasa? Me estás haciendo sufrir Perdón Se me ha pasado Me estás haciendo sufrir Venga, gol Uy Golazo No, nada Este Cristiano ya tiene un pie Vale Venga, gol Siete Punto de perfecta Bueno Una cosa para Darkgamer Sí Campeón Ok Producción, callete Gracias Producción Gracias No te pegues Bueno Pues ya no Vamos ahorita a grabar el siguiente Sí, vamos Y ahorita nos vemos Bueno Estamos aquí Con esto Y es Superfire ¿Tú lo conoces? Sí No Grabamos hace poquito Perdón Lo jugamos hace poquito Bueno, este va a ser El video de Surdy Sí Espera Espera Hay que hacerlo Te va a matar Se está matando No, ya Ay Espera Bueno Bueno, este es el video de Surdy Es lo Si quieren verlo Completo Este va a ser dos videos en uno ¿Verdad? Sí Dos videos en uno Superfighter Y la primera parte de los cabezones Los cabezones regresarán en mi canal Claro Esto también va a ser Esta es mi primera parte también de Superfighter Si él también la tendrá en su canal Sí Así que es verdad Bueno, ya sabes los controles ¿Verdad? ¿Sí? Sí Es verdad Mira Se supone que Ahí está A ver Ya Es que elijas No, no, no Espera 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 Es que Nada más vamos a hacer nosotros dos ¿Qué pasa? Ya Abre Y Le recuerdo que ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Ese! 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 Hermoso Bueno Le recuerdo que No tengo la menor idea de que estoy así Ok Bueno Este es el chiste la verdad Pero bueno Vamos a ver O la mazúcar luego Luego Ya está Ya estás muerto Ya estás muerto No estoy No quiero ser tan mala persona No 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 tengo ¿Qué ser yo? No No Y ahí está Tienes también una bazooka Bazooka contra bazooka Oh Dios mío Está más cerca Ven Pequeña ¡Vaya! ¡No! ¡Rana! 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 Tienes una bazooka ahí eh ¡Toma! ¡Ni si quieres llamarla! ¡Rana! 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 ¡HITORIA! ¡Rana! ¡Rana! ¡HITORIA! ¡Rana! Amigos, que yo no quería ser una mala persona ¡HISTORIA! Pero ahora sí, ya me harté Ya se utiliza la básica, ay Dios Quieta, quieta, quieta Va a explotar eso, eh ¡Uy! Esto fue genial, ah no, los motolops Los motolops ¡Alejate de los motolops! ¡Ah! O sea, no son granadas Ah, casi, casi, casi Casi me mata ¡Ay, quítate! ¡Chu! Quiero el rifle ¡Uy, uy, 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 aquí me quiere dar ¡Anda, vi! ¡Venga! ¡Use! ¡Sí! ¿A quién le digo ahora? No sé Adiós ¡Estoy a tu lado! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Muerto! No, Mita, si te suicidas, a veces sí hay algo que no nos quedamos empate La verdad ¿Cuántos dibujan a dos? ¡No sé dos! ¡Déjame encima! ¡Lol! ¡Dul, hombre! ¡Eso estuvo chido! ¡Lol! ¿Qué pasa, producción? Bueno Esto no da Es que no te he enseñado mi secreto de cómo se para esto A ver, permítame Aquí, corte Después del corte, regresamos Sí, 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 ya Obviamente Evite lo que pasa es que Ya, perdón Fue algo que nunca Se supone que el video antes de Super Smash Bros. nunca lo evite Pero ¿Qué te pasa? Me molí Me molí estúpido Ah, diablos, es que no se bajó Ah, sí se bajó Uy, uy, uy Está feo ¡Lato! ¿Qué se va? ¡Lifle! ¡Uy, uy, uy! No, no, espera Es que Va a salir el control Está bien Ah, ya, no te cuento Deja, ya Uy, uy, uy Eso está chido ¡No! Me caí, me caí ¡Corre, corre, corre! ¡No! Baja Baja Es que el tiempo está bien chido Mira, es que te quiero enseñar algo bien divertido ¿Qué? Mira, mira ¡Puah! ¡Cámaronita! ¡No! ¡Sube! ¡Uy! ¡Chí! ¡Disporo! ¡Fuerza! ¡No! ¡No! ¿Cuántos van? Sí, sí, no sé Un montón, pero esta está bien Producción ¿Cuánto llamamos? Dos a dos Se supone decir Producción No, producción El tiempo ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡No, manches! Este estuvo por lo más épico Amigos, la verdad Ah, no ¿Eh? Es... No, producción Dímelo en el oído Por favor Es nuestra producción, amigas ¡Uy, uy, uy! Ok Venga, disparo Disparo Va a ser casi la última muerte Creo ¡Uy, Dios mío! ¡Cole! ¡Anda! ¿Ya morí? ¿Se muesté? Sí, mi amigo ¡Ay, quítate, quítate! ¡Adiós! ¿Por qué no salió? ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Uy! ¡Ay, no! Ya estoy muerto ¡Corre! ¡Corre! ¡Cura! 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 ¡Apone! ¡Venga! ¡Aaah! ¿Qué? Eso está épico La verdad Creo que este es mi mejor Que hice en la vida Porque... ¡No! Cuando jugué con un compañero Estuvo super feo ¡No! A ver ¿Puedo ser mejor? A ver Saltito pequeño Me hace una bomba ¡Salta una bomba! ¿No más? Sí, es un montón ¡Ah! ¡Uy! ¿Me cae? En pequeña ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, a la cuera no! ¡Uy, no, a la cuera no! ¡Gracias, a la cuera! ¡Uy! ¡La bazooka! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, sí! ¡Le quité la bazooka! ¡Qué genial! ¡Oh, no! ¡Sable! ¡Sable! ¡Victoria! Es que hice la taqueada Eso te lo enseñaré Ya cuando aprendas más esto Se supone que la taqueada es esta No, espera Acerca tú ¡Taca! 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 ¡Uh! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Una taquillada! ¡Ay! ¿Por qué no lancé la granada? Eso no se vale Oh, el tiempo A ver, creo que puedes hacerle el tiempo ¡Uy! 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 ¡Los motolops! ¡No! ¡Los motolops! ¡Ay! ¡Caigo! ¡Los motolops! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Los motolops! 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 va, es tu ultimo lo bajes, nooo corre ya los motorrón corre los motorrón ya, a ver si los motorrón salta salta, no te prives ni así me vencerás no me vencerás suicidio venga no, bueno surdi, esta vez bueno amigos, espero que les haya gustado este video ya vamos a tener eso en su canal y nos vemos a la proxima amigos, cuídense mucho, bye bye